Yo bailo de todo La música yo la bailo, la bailo porque me gusta Porque la música tiene un rico sabor a azúcar Es dulce para bailar, sabrosa para gozar Es dulce para bailar, sabrosa para gozar Es por eso que yo en la música bailo todo Es por eso que yo en la música bailo todo Que toque, que toque, yo bailo de todo Que toque, que toque, yo bailo de todo Va llegando los rumberos, agilicen ese coro Que toque, que toque, yo bailo de todo Te contaré que bailaré y te mostraré pa' que no quede lugar Que toque, que toque, yo bailo de todo Yo bailo bolero, rumba, mambo, cha-cha-cha Lo bailo a mi modo, a mi modo Oye, yo sé que tú quieres mirar tu pasillo Pero si no sabes, tienes que aprender Tienes que ir, tú sabes pa' dónde Tú sabes pa' dónde Pa' la escuela De aquí pa' allá Pa' la escuela De allá pa' acá Pa' la escuela De medio lado Pa' la escuela Un poco apurado Pa' la escuela Aquel que no sabe Pa' la escuela Si quiere aprender Pa' la escuela Tiene que tener Pa' la escuela El tiempo y la clave Pa' la escuela Dime tú si lo sabes Pa' la escuela Anda camina Pa' la escuela Oye Que tú estás sofocado Por más que no se encuentre Te tiene trabajo Pa' la escuela Seguro Pa' la escuela Pa' la escuela y bien Pa' la escuela Pa' la escuela Andiamo, andiamo, andiamo Pa' la escuela Pa' la escuela A la escuela Lo aprobaste Sé que te quieres mover Pero tiene que ser así Vamos, caballero Pa' allá, pa' allá Ven, esa es la cosa Pa' acá, pa' acá Muevelo suave Pa' allá, pa' allá Con tu pareja Pa' acá, pa' acá ¿Qué? Pa' allá, pa' allá Yo no quiero pierdo En mi camino Corazón Pa' allá, pa' allá Oye Escucha lo que te olvido Pa' allá, pa' allá Si tú no tienes con qué Pa' qué Si tú no tienes con qué Pa' allá, pa' allá Tienes que aprender Que te quitarás Sentirás bailando Y es más Pa' allá, pa' allá Dale velocidad Que este color ya se vea Pa' allá Pa' allá Pa' allá Si te siento que te agita Te arrabota Te sozocas Te arrabota Pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' allá Claro, chica, claro Pa' allá Puedes contener Que te quitarás De siempre En lo tiempo Salsa 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 UNB From Brasília Ae Achepada Achepada Achepada